Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar González, experto en marketing digital y quiero darte un tip. Es muy importante que todos los días estés al pendiente de los trending topics. No sabes lo que va a estar arriba, no sabes lo que va a ocurrir. Y cada uno de esos son una conversación que puedes aprovechar para tu marca. Estás siempre al pendiente de Twitter, estás siempre al pendiente de las tendencias y bueno, esa es una de las maneras de estar al día.